El pasado mayo, García ya había hablado del tema con el programa, cuéntamelo ya, hay muchos rumores. No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música, claro, declaró en ese momento la conductora, quien dijo que no habría posibilidad de relacionarse con el sol, porque tenía una relación estable. La semana pasada se supo que García terminó su romance con el gamer Douglas Martin, quien prefirió enfocarse en su carrera en el mundo de los videojuegos. Gracias por ver el video.